Buenas tardes a todos. Se encuentra trabajando en el Servicio Geológico Colombiano y hace parte del grupo del Museo Geológico Nacional. Para nosotros es un gusto contar con usted el día de hoy y la palabra es suya. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí hoy en mi charla. Un momento para compartir pantalla. Bueno, el tema del que les voy a hablar hoy es acerca de mi tesis del doctorado. Durante mi doctorado yo tuve la oportunidad de estudiar los metaterios. Que ya les voy a explicar bien para los que no saben qué es un metaterio. Los metaterios del mioceno medio de la venta. Pues la venta es una fauna que es muy famosa a nivel mundial, digamoslo así. Que se encuentran rocas del grupo onda en el desierto de la Tatacoa. Entonces, bueno, mi tesis la hice, pues mi doctorado la hice en la Universidad Nacional de La Plata. La investigación la desarrollé en el Museo de La Plata. Será mi lugar de trabajo. Y tuve una beca doctoral del CONICET, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina. Bueno, este es el área de ubicación del desierto de la Tatacoa. No sé si todos lo conozcan, pero se encuentra en el departamento del Huila, al sur occidente de Colombia. Perdón, de Bogotá. En esta zona, pues es una zona bastante árida, donde afloran muy bien las rocas del grupo onda. Por lo tanto, pues es uno de los lugares más como bonitos para hacer geología en Colombia. Y sobre todo, pues paleontología, porque se encuentran muchísimos fósiles. Pero también esto se debe, pues a la exposición que tienen estas rocas. Como pueden ver aquí, pues es una zona muy árida. El cuerpo más, el cuerpo de agua como más cercano que hay, que pues permanente, es el río Magdalena. A veces en épocas de lluvia, pues se puede llegar a crecer algunos arroyitos. Pero normalmente, pues permanece muy seco. Pero esto no fue así siempre. Este lugar que hoy conocemos como el desierto de la Tatacoa, que en realidad no es un desierto, sino es un bosque seco tropical, creo que se llama así. No fue así siempre. Esto era algo más parecido como al Amazonas. Era una selva húmeda tropical, un bosque húmedo tropical. En el cual, pues había muchísima diversidad y el paisaje seguramente era muy, muy, muy diferente. ¿Cómo sabemos que esto era así? Pues a través de los fósiles. Y los fósiles nos cuentan, no sé, con las especies que allí encontrábamos. Podemos saber, por ejemplo, qué comían o cómo, qué hábitos tenían. Por ejemplo, si eran pastadores, si eran más como arborícolas, si trepan árboles. Si todas estas cosas las podemos saber a través de los fósiles. Entonces, viendo toda la asociación de fósiles que allí se encuentran, podemos concluir, incluso también de las plantas, según las plantas que allí se han encontrado, que son más poquitas que los animales, podemos llegar a concluir que esto era algo más parecido como al Amazonas. Había cuerpos de agua y mucha vegetación. Bien, en realidad hay como dos hipótesis, debido a que es como una zona más o menos pequeñita. No sé si se ha determinado bien si correspondería a un bosque muy tropical, así como tipo el Amazonas, o si en realidad correspondería a un bosque de galería. Los que han tenido oportunidad de ir a los llanos orientales han visto que a lo largo de esos ríos meandriformes, súper grandes, se forma pues una acumulación de vegetación muy grande y hay muchos animales en gran diversidad. Pues sin embargo, como que todos los estudios apuntan a que sería algo más tipo Amazonas, pero pues no se puede descartar la otra hipótesis. Bueno, este es un mapa que yo ajusté para mi tesis, es basado en un mapa que hizo Guerrero en 1997, que lo publicó en el libro de la fauna de la venta, donde se estudió este, pues esta fauna fue un estudio súper grande que se hizo, en el que se estudiaron todas las especies que, pues que sabían de las que se tenían registradas en ese momento. Aquí yo lo que hice básicamente fue poner algunos colores y lo que hice fue ubicar las localidades donde estaban los ejemplares que yo estudié. Esto no solo incluye información de localidades que ya había ubicado Guerrero, que son básicamente fusiles que encontró la Universidad de Duke y el actual Servicio Geológico Colombiano, que en ese momento se llamaban Geominas, algunas de la Universidad de Berkeley, sino también agregué algunas que encontraron los investigadores de la Universidad de Kioto que estuvieron pues en esta zona. Ah, bueno, pues como pueden ver hay varias a lo largo de todo, pues como más o menos gran parte del desierto. Pueden encontrar todos estos numeritos y este Masato-Sight, el Cusco-Sight, Kioto-Sight, todos son lugares donde se encontraron metáteres. Esta zona, pues como para contextualizar un poquito cómo era geograficamente pues Colombia en ese momento, estamos, ¿ustedes ven mi cursor? Creo que sí, estamos en la época que se llama Mioceno Medio, en ese momento Colombia había algunas, entonces, en este momento, este como punto del tiempo en la Tierra se llama Mioceno Medio, que correspondería como hace entre 13 y 11 millones de años aproximadamente. Entonces, en este momento, algunas partes de Colombia estaban inundadas, pues una parte estaba como inundada por mar y otra parte por un sistema de lagos, bueno, de lagunas que se llamaba el sistema Pebas, que venía pues por toda esta parte oriental y como cubría como hacía el Amazonas. Y en ese momento se estaba empezando a levantar la cordillera oriental, no estaba completamente levantada, había unas partes nada más levantadas y eran muy bajitas, pues por la vegetación que hay en el desierto de la Tatacoa y por algunos análisis que se han hecho de sedimentología, aparentemente tendría unos mil metros sobre el nivel del mar, pero entonces no estaba completamente cerrada, no era una barrera completamente cerrada, había algunos espacios. Estos, ya para entrar en el tema de los metaterios como tal, que es lo que yo estudié, les voy a empezar a explicar más o menos qué son los metaterios. Entonces los metaterios son un grupo de mamíferos, que en el área de la venta no son mayoría, pero son muchísimos más de los que tenemos actualmente. Allí en la venta había muchísimos más euterios, que son los mamíferos placentarios, que son los que tienen todo su desarrollo embrionario dentro del vientre de la madre. Y son pues la gran mayoría, y tenemos los metaterios que tienen pues también una gran diversidad. Entonces para diferenciar un poquito, estos son los metaterios actuales, perdón, los mamíferos actuales como en general, los grupos que se conocen. Esto, cuando ustedes miran los fusiles, es muchísimo más amplio. O sea, hay unos grupos que se salen, que son taxones como más basales o taxones hermanos de estos tres que están aquí, pero pues actualmente se clasifican básicamente. Entonces, bueno, estos serían, pues los proteterios serían como estos mamíferos que ponen huevos básicamente como un bonito rinco, los equidnas y esto. Los euterios serían la mayoría de los que existen ahora, que son muchísimos, que son todos los que tienen todo su desarrollo dentro del vientre de la madre. O sea, nosotros, por ejemplo, somos euterios. Y los metaterios tienen otro tipo de desarrollo en el que ocurre parcialmente dentro del vientre de la madre y el resto lo completan, bien sea dentro de un saquito que tienen ellos. Por ejemplo, los canguros, no todos tienen ese saquito, pero los que lo tienen allí y otros, pues normalmente están adheridos a los pezones de la madre. El pezón entra como casi hasta la garganta y ellos están ahí todo el tiempo adheridos y ahí ocurre todo su desarrollo. Entonces, dentro de los metaterios están los marsupiales, que son los que actualmente están representados. O sea, todos los metaterios actuales están dentro de este grupo. Y están los esparazontes, que son otro grupo que es ya extinto completamente. Es un grupo que es más basal a estos y un montón de grupos más. O sea, el grupo es gigante en realidad, pero actualmente solamente está restringido a los marsupiales. Dentro de los metaterios que yo estudié, vamos a ver algunos representantes de todos estos grupitos. Bueno, dentro de mi tesis, el objetivo era ampliar el conocimiento que se tenía sobre esta fauna, sobre esta asociación de metaterios. Lo principal era revisar la taxonomía. Bueno, entonces, estos fósiles se habían estudiado antes en algunos pocos artículos, pero el trabajo más grande que se había hecho fue en el libro de la fauna de la venta, que fue un capítulo que lo hizo mi director de tesis, el doctor Francisco Boyn. Él había hecho un estudio de la taxonomía. Él trató de hacer como lo más que pudo en el tiempo que le dieron, pero en realidad quedó muchísimo trabajo pendiente por hacer y realmente necesitaba de alguien más que quisiera. Entonces, pues yo fui la que le heredó ese trabajo y continué, pues, haciéndolo. También le agrego algunas cosas sobre la filogenia, sobre la paleobiología, que son como para hacer dietas más corporal, básicamente. Y, pues, traté de hacer algunas inferencias sobre la paleobiogeografía de estos animales. Durante esta tesis, lo que yo hice fue revisar todo el material de metaterios que se hubiera colectado, pues, en el que estuvieran diferentes colecciones del mundo. Bueno, básicamente todos los... Básicamente los fósiles que yo estudié fueron 130 ejemplares. Había esqueletos completos en algunas ocasiones, pues no completos, casi completos. Era la menor parte de las veces. Y había, la mayoría eran dientes. Si ven ustedes esos tubitos que hay ahí, son dientes súper pequeñitos. Entonces yo tuve que estudiar, pues, todos estos fósiles que estaban en estas instituciones. O sea, que tuve que viajar prácticamente por el mundo para poder estudiar estos fósiles. Bueno, la revisión taxonómica, lo que yo hice fue... Ay, ¿por qué no se cambia? ¿Ya pasó de revisión taxonómica? Se me demora mucho. Bueno, en la revisión taxonómica lo que yo hice fue... Revisar, pues, encontré que había muchos más fósiles. Además, ah, ya entendí qué es lo que pasa. Se me pasa la diapositiva, se queda la diapositiva anterior. Bueno, entonces, antes en las publicaciones previas se habían encontrado que había 10 especies de metaterios, 9 géneros, 6 familias y 4 órdenes. Después, con esta revisión, lo que encontramos fue que... Pues, lo que encontré es que había 22 especies, 17 géneros, 7 familias y, pues, los mismos 4 órdenes. Pero además de esos 4 órdenes, hay otros fósiles que no pueden ser clasificados dentro de estos 4 órdenes y que aparentemente corresponden a otros taxones más basales. Algunos de los... Bueno, les voy a mostrar algunos de las especies que encontramos. Los que aparecen en color moradito son géneros que ya estaban descritos, pero yo encontré nuevas especies. Entonces, esta onda del CIS-SP1 y SP2 son nuevas especies. Se me salen las notificaciones. Entonces, en el... Entre los grupos... Entre los de la estrellita azul corresponden a los que son género y especie nueva. Entonces, aquí está un nuevo... Un género de tilacos milidos. Tilacos milidos son los marsupiales, dientes de sal. Ahorita les voy a hablar un poquito más sobre ellos. Este había sido descrito parcialmente por mi director en el capítulo del libro de la venta, pero no ha sido nombrado, todavía no ha sido nombrado, y no estaba seguro de que pertenecía o no a este grupo. En el estudio que yo hice, se dio que evidentemente sí pertenecen. Ahora lo vamos a ver. Dentro de los... De otro grupo, de otro orden que se llaman los bidelfimorfios, tenemos dos nuevos... No, cuatro nuevas especies que pertenecen... Dos de ellas pertenecen a géneros que existen en la actualidad. Y los otros dos son posiblemente nuevos géneros para la ciencia, que no están relacionados con ninguno de los actuales bidelfies. Y tenemos estos que son, bueno, los... Este kiotomurps, el que aparece en estrellita verde, es un taxón que había sido escrito como un murciélago antes, pero aparentemente es un metaterio, y probablemente este y otro taxón más pertenecen a un grupo que está muy relacionado con una familia que se encuentra en el registro fósil en rocas mucho más antiguas, que son del Eoceno Tembrano, en Itabora y Brasil. Entonces, voy a pasar un poquito más rápido. Entonces, en el análisis filogenético, lo que encontré fue que había... Estos son los... El análisis para el orden de los esparazón. Los esparazón, entonces, pues son un grupo que es actual, pues que ahorita se sabe que están... Era un grupo de, pues, depredadores metaterios. Entonces, en algún momento se les asoció con los... Por ejemplo, el grupo al que pertenece el tigre de Tasmania y los demonios de Tasmania, porque tenían cosas muy similares, caracteres muy similares, pero después se encontró que no, que no tienen nada que ver. Son completamente diferentes, son todos convergencias. Y en esta época todavía no habían llegado los grandes, pues, depredadores carnívoros a Sudamérica. Entonces, ellos eran los que ocupaban este nicho ecológico. Entonces, ellos eran los mamíferos depredadores, pues, por excelencia. Este grupo... Dentro del grupo de los esparazón tenemos uno de los taxones más basales, como ven ese primero, que es tan negrita, que se llama Onda del Gil. Ya había sido escrito una especie, yo encontré dos especies nuevas. Lo que encontramos fue que es uno de los, pues, de los esparazontes más basales. ¿Esto qué significa? Que tiene, pues, como los rasgos más primitivos, digámoslo así, entre comillas. Pero se encuentra, pues, en el mioceno medio. O sea, hay unos taxones que parecen que, pues, que son un poquito más antiguos. Y esto es, pues, algo raro. Lo mismo ocurre con licopsis, que es el siguiente, que es tan negrita. Licopsis es un género que se encuentra en muchos lugares, en varios lugares de América del Sur. Pero licopsis de los angirrostos es una especie aquí de la venta. Lo mismo licopsis paella y es de la Guajira, Colombia. Bien, entonces, aquí tenemos que licopsis de los angirrostos, que es del mioceno medio. Sería como el taxón más basal, pero el registro es más joven que los que otros que aparecen ahí. Entonces, más adelante les voy a contar qué significa esto, qué implicaciones tiene. Y una cosa súper importante es los tilacos mílidos, que son los famosos marsupiales dientes de sable. Que allí tenemos dos especies, al menos dos especies. Y, pues, que están relacionadas muy estrechamente con otros que han sido encontrados, por ejemplo, en Argentina. Y tenemos a Duquesinos magnus, que es el último que aparece ahí, que es el más grande de esta asociación. Era un animalito muy, muy grande. Ya vamos a ver cómo de grande podría llegar a ser. Algo muy importante, que esto es entre los didels y morfios, de este grupo, que es el grupo al que pertenecen las actuales zarigüeyas o faras, que conocemos, o chuchas, en algunas partes les dicen así. Sí, estos animalitos tienen en la venta su, como un grupo, un taxón más basal. O sea, es el grupo del taxón más basal que haya este, este grupo sería como el más primitivo de todos. Esto es muy, muy importante, porque además de eso, tenemos otros grupos que son mucho más modernos, digamos así, y están relacionados con géneros actuales. No se cambian, ya. Entonces, bueno. Hablando sobre ya, sobre el análisis psicomorfológico, que era pues tratar de ver la masa corporal y la... la masa corporal y las dietas de estos animales, entonces hice pues este análisis en el que utilicé para la masa corporal unas ecuaciones lineales que han sido usadas ya por otros autores. Yo lo que hice fue aplicarlas a mis bichitos. Entonces, para seleccionar cuál era la ecuación más adecuada, pues se utilizan estos errores de predicción. Cuando los que tengan menor error y las que tengan un coeficiente de determinación, se llama así, que sea cercano a uno. Y cuando se hacen los cálculos que son basados en estas medidas, en medidas de básicamente de largo o de área de los molares, a partir de eso se hace como una corrección para poder obtener el dato que necesitamos. Entonces, esas masas corporales que nos arrojan para los esparazontes en particular, que serían pues como los carnívoros de ahí, carnívoros de dietas carnívoros, no de relacionados con el grupo de mamíferos carnívoros, se encuentran en diferentes categorías de tamaño. Entonces, pues de menos de 7 kilogramos se consideran pequeños, de entre 7 y 15 se consideran medianos y más de 15 kilogramos ya sería un tamaño grande. Adicionalmente, hice algunas, bueno, sobre las diferencias dietarias, tomando algunas medidas, podía saber yo como el grado de carnívoría que tenía o el grado pues para saber si comía carne o si era más omívoro o más herbívoro, se hicieron pues algunos cálculos sobre esto. Entonces, para tener, siguiendo con los resultados de la masa corporal, tenemos que había algunos de muy pequeño tamaño, algunos esparazontes de 3, casi 3.16 kilogramos, y el más grande que era Duquecinos Magnus, que tenía casi 50 kilogramos. Pues esto no se ve tan grande como podría llegar a ser, no sé, un león o algo así, pero pues eran como los depredadores que había en ese momento, y se piensa que había animales herbívoros mucho más grandes, presas, que posiblemente ellos no alcanzaban a comerse. Entonces, probablemente estos tenían otros depredadores, seguramente reptiles, por ejemplo, Purosaurus, que es un cocodrilo gigante, un caimán gigante, que posiblemente él era su, pues como su depredador por excelencia. Ah, sí, podemos ver ahí, disculpenme, me devuelvo. Si vemos, no hay esparazontes dentro de la categoría de tamaños medianos, que sería entre los 7 y los 15. Entonces, solo tenemos muy chiquititos y muy grandes. Bueno, dentro de los Videlphimorfios, estos ya estamos en el rango de gramos porque son mucho más pequeños. Tenemos también unos muy pequeños, como el Pilamis Minutus, que está como entre unos 10 y 13 gramos de grande. O sea, es un animal muy, muy, muy pequeñito. Y tenemos unos bien grandes, pues relativamente grandes, comparados con esos que estaban por el orden de los 370 gramos, que este corresponde a ese género que yo les dije, que era un género completamente nuevo, que está como basa a todas las arigüeyas actuales. Y tenemos estos que parecían que eran murciélagos, pero no, son metaterios, que pueden estar pues en un rango como hasta cercano a los 100 gramos y otros como de 25 gramos. Eran muy, muy pequeñitos. Y tenemos aquí los positubérculos. Estos están relacionados actualmente con unos animalitos que se llaman, que les dicen ratón runcho, que son también parecidos a las arigüeyas, pertenecen a otro orden diferente. Y aquí tenemos también unos datos como más o menos entre 90 y los 300 gramos. Sobre la dieta, entonces tenemos que los esparazontes, estos depredadores, estaban entre hipercarnívoros, dependiendo de qué ecuación usáramos, de qué método usáramos para medir, podría ser hipercarnívoros, quebrantahuesos o hasta omnívoros. Esta omnívoría se toma, pues yo concluí que podría estar relacionada como más con una dieta oportunista. Esto significa que cuando había disponible presas, pues comían, consumían carne preferiblemente. Pero si no había, pues no se varaba ni comían otra cosa, pues podían comer otras cositas. Pero preferiblemente, pues, dieta carnívora. Tenemos entonces, entre los arigüeyitas, tenemos que la mayoría eran, pues que todos eran o insectívoros o faunívoros. Insectívoros son, pues, los que comen insectos, y faunívoros son los que comen todo tipo de, o sea, todos los animalitos que no sean vertebrados. Bueno, moluscos, bivalvos, los invertebrados, lógicamente, que pueden encontrar cangrejitos, todos estos animalitos. Viene una parte muy importante, que es la diversidad de esta fauna. Si la comparamos con faunas muy importantes de fósiles en Sudamérica, por ejemplo, la fauna de Santa Cruz, que es del mío, se no temprano, que es una de las más diversas. Y es muy diversa también, porque ha sido una de las más estudiadas en Sudamérica. O sea, llevan 100 años o más, no sé cuántos años estudiándola en Argentina, en lugares donde hay una muy buena exposición y todo. Han encontrado muchísimos fósiles. Entonces, aún así, la fauna de la venta tiene más metaterios, en proporción de metaterios versus el resto de mamíferos, tiene mayor proporción. Sigue teniendo Santa Cruz más mamíferos, pero en proporción era como que, si comparas metaterios con euterios, teníamos aquí más metaterios. Algo muy importante es que la, que la, bueno, ya esto relacionado con, con otras faunas más antiguas, por ejemplo, de Itaborai, que es de Leoceno, que es en Brasil, que también es una de las que más tiene, si ven ahí tiene 67% de fósiles, pues no es tan, no sería tan grande, perdón, de especies de metaterios, no sería tan, tanta la, como la cantidad de especies, pero de todas formas, si las comparamos con las, con los de, el neógeno, que sería, desde, desde el mioceno en adelante, pues sí tendría, pues sería como la que más tiene. Hay una cosa muy importante, y es que vemos que, justo antes de la venta, están, la de quebrada, la de Chásico, por ejemplo, arroyo Chásico, que tiene 11%, quebrada onda tiene, es la misma edad, son contemporáneos, pero de Chásico tiene 11%, y de repente pasa a la venta, que es una cantidad muy grande, entonces, esto coincide justo, cuando termina, un, un momento muy importante, que se llama, el óptimo climático, del eoceno, que es un momento, en que ocurre un cambio climático, muy, como muy drástico, y entonces, esto hace que haya una explosión de vida, en este grupo en particular, los metaterios, por ejemplo, pasa algo muy importante, es que, cuando hay momentos de, de aumento de temperatura, como cambios climáticos, estos grupos, tienden a diversificarse, o sea, no tienden a extinguirse, sino a diversificarse, aumenta su, su número de especies, bueno, esto ya se los mencioné, es la mayor, es mayor la proporción de metaterios, más que la, que la fauna de Santa Cruz, que está mucho más explorada, eso es muy importante, y, y cronológicamente, bueno, está, se encuentra, la fauna después del, del óptimo climático, entonces, ahí empieza a aumentar, y antes de eso, como que empiezan a disminuir, entonces, se ve que algo muy importante ocurrió ahí, y seguramente, pues, tuvo que ver con, un cambio en el clima, pasándolos, a hablar un poquito más, sobre los, de tilacos milios, que son estos, marsupiales, dientes de sal, que en realidad no se le, debería decir marsupiales, porque no pertenecen a ese grupo, son esparazontes, pero así se les conoce, clásicamente, allí en la venta, hay al menos dos especies, que son estas dos, antes se conocía, de esta anaclisictis gracilis, que está a la izquierda, solo se conocía la mandíbula, y algunos fragmentitos, del postcráneo, hasta que yo, presenté mi tesis, seguía ocurriendo así, sin embargo, ya encontramos, un nuevo jumblar, que yo lo estoy describiendo, que está súper completo, y nos va a ayudar a, como a resolver algunas dudas, que nos habían surgido, con estos estudios, si vemos el más famoso, es Tila Cosmilus atrox, pero ese no está acá en Colombia, es como más Argentina, Uruguay, este es el, pues el que, por el que conocemos, este grupo, además está Patagosmilus goini, que es de Argentina, y tenemos, entonces que, con el nuevo registro, ah bueno está, está el de más arriba a la izquierda, es uno que estoy escribiendo yo, que es de, de Argentina también, de Arroyo Chásico, y tenemos, una comparación, donde podemos ver, como los, esos rasgos, característicos, de los, tílacos milidos, que son como tener ese, eh, con canino, dientes de sable, y esa, como esa barbillita, muy grande, eso se llama, un proceso, sinfisiario, que probablemente, seguramente, está relacionado, con el tamaño, de su canino superior, estos rasgos, se van como, pronunciando más, hacia, hacia, tílacos milus aterox, y los más, como los más, primitivos serían, esta especie que yo estoy describiendo, la de arriba, sin embargo, el segundo, que ven a la izquierda, es, eh, este que se llama, tílacos milido, género uno, especie uno, que es de la venta, entonces, si ustedes ven, este, sería como, muy primitivo, entre comillas, pero, se, se encuentra, en una fauna, mucho más, nueva, que, por ejemplo, algunos registros, de tílacos milus, o sea, es muy curioso, porque, uno pensaría, que lo más, eh, evolucionado, lo más desarrollado, lo que más ha cambiado, lo más modificado, sería lo más joven, y los rasgos, como más, eh, primitivos, se dicen, plesiamórficos, pero, para que se entienda, primitivos, estos estarían, en, 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 registros mucho más antiguos, pero no, acá no pasa eso, y eso es algo muy curioso, entonces, teniendo, en cuenta todo eso, podemos entender, algunas, implicaciones, eh, que pueden ser, por ejemplo, eh, que la, bueno, aquí ya, ya les ha mencionado un poquito, esto sobre la relación, con la, la fauna, de, de Santa Cruz, que tenemos, o sea, Santa Cruz sigue teniendo más especies de mamíferos, pero, eh, sigue siendo una mayor proporción de metaterios, eh, hay algo que, que tienen en común estas faunas, que es el, el género Lecopsis, pero son diferentes especies, esto que, que, esto que les acabo de mencionar, de los, de los dientes de sable, ocurre también con, con este género, que se llama Lecopsis, Lecopsis, tenemos, en una época, si ustedes ven la flechita, ay, quedó de diferente color, bueno, la flechita morada, perdón, aquí dice, Lecopsis longirrostrus, es de una, de, de, de 13, más o menos 13 millones de años, pero podemos ver que tenemos, eh, eh, que, como, eh, algunos taxones con rasgos, como mucho más, derivados, que serían, eh, más antiguos, perdón, por ejemplo, este de Santa Cruz, y, a su vez, bueno, eso sería una cosa importante, que ya les voy a explicar de qué se trata eso, y otra cosa, es que el género se encuentra a lo largo de toda Sudamérica, pero, eh, no la misma especie, entonces aquí viene, esta, esta explicación, qué es, qué es lo que pasa con esas cosas raras que aparecen ahí, que uno más antiguo sea el más, eh, evolucionado, digámoslo así, entonces esto es un fenómeno, hay dos fenómenos que se llaman cradle, que son cunas, que son lugares donde hay alta diversificación, y hay unos que se llaman museo, que son museos, que son tasas de baja extinción, entonces cuando hay un cradle, ocurre que, que, que en rocas de determinada edad, aparecen, eh, un montón de especies nuevas, incluso especies que son, pues, muy recientes, y el museo ocurre lo contrario, que en rocas relativamente jóvenes, encuentras, eh, taxones que deberían, pues, ser mucho más antiguos, entonces esto ocurre en la venta, tanto para, eh, el fenómeno museo, ocurre tanto para la, para los tílacos milidos, como para el ecopse, como también estos grupos que, que yo les comentaba, que aparecía, que eran murciélagos, pero son en realidad relacionados con una familia que está en el leoceno de Brasil, Sí. Eh, bueno, ahí tenemos algunos, pues, ejemplos, por ejemplo, en este, eh, en este cladograma, que está, en este árbol que está a la izquierda, yo incluí, eh, todas las, la, algunos de los, de los, de los, de los morfios que había en la venta, en el, en el de la derecha solamente incluí al, al género de este nuevo, que es súper primitivo, porque, pues, quedaban como mucho más resuelto, porque, eh, estaba mucho más completo, pero en ambas, eh, árboles, como su posición, súper basal, entonces, si la ven, está en el, en, como en los más, eh, plesimórficos de todos, entonces, hay algo curioso que aparece ahí, que sería el plesimórfico más basal, también tenemos, la, eh, pues, que un, taxón tan generalizado, está en niveles, como tan jóvenes, relativamente jóvenes, se no esperaría que se encontraran, mucho más viejos, eh, y tenemos los representantes actuales, eh, representantes de géneros actuales, en la actualidad, hay marmosa, hay tlacuatzin, eh, eh, ¿cuál es el otro que está acá? eh, marmosa, se me borró, marmosa, tlacuatzin, y pilames, perdón, entonces, todos estos los podemos encontrar en la venta, y también en la actualidad, obviamente son otras especies, pero, eh, pero pues el género al menos está presente, eh, este, esto es una cosa que se llama una hipótesis de linajes fantasma, que ocurre cuando, justamente cuando ocurren esos museos, entonces se piensa que sí, vamos a ver, por ejemplo, el número uno, donde dice, serie de lecopsis, en, en la gráfica de la izquierda, es que aquí no les puedo señalar con el celular, el, número uno, vemos que aparece, en un momento del tiempo, que pareciera que fuera demasiado joven, entonces se asume que, antes de ese registro, tiene que haber, eh, registros de esa misma especie, pero en rocas más antiguas, que no se han encontrado todavía, pero probablemente, van a estar ahí, o sea, es muy probable que se encuentre, cuando pasa esto, eso se le llama linaje fantasma, es como que aparece, es un linaje que uno asume que posiblemente está ahí, pero, pues no se ha encontrado todavía, y para concluir, un poquito rápido, porque perdimos mucho tiempo con lo de la conexión, bueno, la asociación de, de metaterios, pues ya habíamos dicho, que está representada por 22 especies, 17 géneros, 7 familias, y otros órdenes, esta es una de las zonas con mayor riqueza taxonómica, para el mioceno de América del Sur, es decir, del mioceno, entre el mioceno y el mioceno, o sea, el mioceno va de 23 millones de años, desde los 23 millones, y el plioceno se termina en 3.6 millones, entonces, en todo ese rango temporal, esta es una de las zonas con mayor riqueza taxonómica, pues tanto para mamíferos, como para metaterios, esta gran diversidad de metaterios, podemos explicarla, debido a este óptimo climático del mioceno, que permitió como que explotar a la diversidad de metaterios, también pudimos revisar la filogenia, entonces tenemos la posición basal de este esparazonte pequeñito, que era un dadelfis, la posición también relativamente basal dentro de los tilacos milios de esta especie, todavía sin nombrar, el anaclisictis, que sería el otro tilacos milio, como grupo hermano de otro tilacos milio que están en Argentina, y bueno, la estrecha relación de los zarigüeyitas de la venta, con los géneros actuales, y lo más importante es que es un género nuevo, completamente nuevo para la ciencia, que es basal de este grupo de zarigüeyas. Tenemos aquí también algunas inferencias, pues sobre la, según la dieta que pudimos ver de los esparazontes, podemos ver algo así como una cadena trófica, una red trófica, en la que probablemente Purusaurus, que era el caimán gigante que existía en la venta, era el que podía depredar a todos los demás, y probablemente a los mamíferos más grandes, sin embargo los esparazontes se encontraban también en el tope de la, pues de esta cadena, pues con presas un poco más pequeñas, pero pues también eran depredadores. Ay, perdón. Un momento. Y tenemos que los, pues los más pequeñitos serían, los más pequeños serían los pequeños, pues se alimentarían o de, o de frutas, o de, perdón, o de insectos, o de cangrejitos, o pues hasta ahora en la venta solamente de invertebrados han encontrado cangrejos, pero pues probablemente hubiera algunas ostras y cosas así, pues más de río, ¿no? y tenemos pues algunos que, que podrían llegar a consumir. Esecito. La, como otra conclusión, tenemos que, bueno, el que la venta es un modelo tanto de credor como de museo, porque tenemos cosas, taxones muy, plesimores y cosas, o sea, con rasgos muy primitivos, que se encuentran en un momento que seríamos demasiado joven para encontrarlos, y tenemos taxones muy, como que tienen representantes actuales, o sea, cosas demasiado modernas, que se encuentran pues en esa época, hace 13 millones de años, entonces se presentan los dos fenómenos. También tenemos que, encontramos géneros que pueden estar presentes en todo Suramérica, pero no especies, o sea, no tenemos hasta ahora especies en común con otras faunas, y por ejemplo, tenemos una fauna muy cerca, que es la quebrada onda que queda en Bolivia, que es exactamente de la misma edad, pero no tenemos especies en común, entonces probablemente había algún tipo de barrera que no, no permitía que ellos intercambiaran, pues que las especies estuvieran intercambiándose de un lugar a otro, ya les dije al principio que la cordillera oriental todavía no estaba completamente formada, entonces posiblemente esa no era la barrera, probablemente era ese sistema de lagos que yo les mostré al inicio, que había, que había, que estaba presente, es como hacia el Amazonas y el sur oriente de Colombia, entonces esto sería como la razón por la que no hay estas especies en común, y listo, esto sería todo, tuve que ir un poco rápido porque perdimos mucho tiempo con, con lo de la presentación. Bueno Catalina, muchísimas gracias, queda abierta la sesión de preguntas, si tiene alguna pregunta por el chat, o pueden abrir el micrófono y preguntar directamente. Hay una pregunta, los parámetros usados para calcular la masa corporal de mamíferos, varían entre hematoterios y euterios, o son los mismos, estos parámetros pueden ser usados para calcular la masa corporal de animales muy grandes, o se tienen que ajustar. En realidad, yo creería que, o sea, la metodología es muy similar, pero las ecuaciones no van a ser las mismas, porque la morfología es muy diferente, pues, se puede usar, o los molares, como usé yo, o pueden ser cosas de huesos del postcráneo, que creo que es un poquito más preciso eso, pero pues en mi caso yo no tenía casi fósiles que preservaran postcráneo, casi todo era diente, entonces varía más bien, yo diría que entre diferentes grupos, por ejemplo, si tú vas a calcular la masa corporal de un caballo, no te van a servir las mismas ecuaciones que para calcularla en un primate, si es una metodología, si son ecuaciones lineales, se ajustan con factores de corrección y todo esto, pero pues va a cada animalito va a tener su propio, que es su propia ecuación. Estos parámetros pueden ser usados para calcular más de animales muy grandes, el tamaño no importa, porque en realidad lo que importa es más como el taxón, el taxón del que estés, al que le estés calculando la masa corporal. Espérate. No me quedó, no me quedó claro lo que comentaste de los murciélagos, una especie que creían que era un murciélago, no lo es, se han registrado fósiles de murciélagos en la venta, sí, en la venta, muchos murciélagos, de hecho, esta es la fauna fósil con mayor cantidad de especies de quirópteros en Sudamérica, y si no estoy mal en el mundo, hay muchísimas especies de quirópteros, hay una gran diversidad, y sí, uno de estos quirópteros justamente se había escrito, en realidad no era un murciélago, cuando las personas que lo describieron hicieron después como una pequeña revisión, tenían algunas dudas, y pues después de eso yo lo revisé, y efectivamente lo más probable es que sea un metateril, es que tiene unos rasgos muy, muy como particulares, que son muy, o sea, se puede llegar a prestar para confusiones, y por eso es que ocurrió esto. ¿Qué características dentarias determinan una dieta carnívora quebrantahuesos? Bueno, lo más importante de esto, ahí les voy a poner aquí una imagen para ilustrar, un momento, ¿dónde está el diente? Aquí está. Comparto un momento, a ver si se ve. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Bueno, si vemos aquí, ven mi cursor, ¿cierto? Esta parte del molar inferior, que es como una cuenquita, pues en realidad así se llama una cuenca, la cuenca del talonido, y esta parte del molar superior, que sería la cuenca del protocono, son como la estructura, o sea, a la par cuando ellos se juntan, cuando se juntan los dos molares, generan una estructura de machaque, esta estructura de machaque lo que hace es, pues triturar, entonces para triturar, ¿para qué necesitarías eso? Para, por ejemplo, triturar semillas, o comer ramas, como más, machacar. En cambio, para tener una dieta carnívora, tú lo que necesitas es cortar, no machacar, entonces para cortar, vas a tener que, estas crestas que, que tiene el diente, van a ser mucho más largas y más desarrolladas, y esta zona de machaque que no la necesitas, se va a reducir, entonces en un diente como, como en un carnívoro estricto, o algo así, por ejemplo, si tú ves un diente de un gato, un gato no tiene, este, esta estructura de machaque, sino que tiene unas crestas gigantes, que hacen que eso se comparte como una cuchilla, y en el caso de los quiebra huesos, suelen ser, también, dientes que tienen, también estas crestas grandes, pero alcanzan a tener algún desarrollo pequeño, estos, pero lo más importante, es que las, las crestas son como más, los dientes son como más robustos, son dientes que no se quiebran fácilmente, y tienen que tener un poquitito de estructura de machaque, algunas veces, algunos que tienen, por ejemplo, que una de estas cúspides se desarrolla más que las otras, y queda aquí como atrás, y pues ayuda un poco como a esa estructura, que sirve para romper. No sé si respondí la pregunta. La extensión, a ver, características, la extensión de estos taxones, no, no son megaterios, son metaterios, con T, voy a escribirlo, metaterios, los megaterios, son los perezosos, gigantes, bueno, hay unos, que no son tan gigantes, la extensión de estos taxones de metaterios, se debe esencialmente a los cambios en ecosistemas, o aquí se podrían deber, bueno, primero no están extintos todos, los metaterios existen en la actualidad, no sé si alcanzan a ver, pues los marsupiales, son el grupo que representa actualmente los metaterios, por ejemplo, en Australia son la mayoría de mamichueros, básicamente, aquí en Sudamérica son más poquitos, los que se extinguieron, que son por ejemplo los esparazontes, había, hubo varias hipótesis, al principio se pensaba que había tenido algo que ver con el intercambio biótico americano, que ocurrió cuando se cerró el ismo de Panamá, se pensaba que al entrar a Sudamérica, los felinos, bueno, los carnívoros, entrar de Norteamérica a Sudamérica, habían competido y los habían extinto, sin embargo, ya la evidencia como más reciente muestra que como que no se alcanzaron a cruzar, al parecer cuando bajaron todos estos nuevos carnívoros, los esparazontes ya se habían extinto, o al menos estaban ya muy disminuidos, pero aparentemente ya se habían extinto, entonces probablemente sí podrían deberse, puede ser cambios climáticos, o cambio, por ejemplo, en el suministro de alimento, que ya no tuvieran, no sé, las presas que ellos solían comer, o pueden ser, por ejemplo, podría estar relacionado con cambios geográficos, incluso que quedaran levantamientos de cordilleras, o que quedaran aislados, pero, o sea, por ahora solo sabemos que los esparazontes en particular, ya empezaron como a disminuir, para ya, para la época del levantamiento del ismo, ya no estaban, pero entonces estos animalitos en general son muy sensibles a cambios climáticos, sobre todo, como les decía, si aumentan la temperatura, se diversifican, o sea, pueden ser sensibles o para extinguirse, o para diversificarse, o sea, si ahorita se aumenta la temperatura, muchos de nosotros los vamos a extinguir, pero ellos seguramente van a aumentar el número de especies. los casos de crédito en la emoción de la venta solo ocurren para los metaterios, o también se evidencian en otros grupos presentes, por otro lado, estos casos pueden relacionarse con la gran diversidad de la fauna de la venta, lo de crédito en el museo para la venta, yo no estoy segura, creo que sí hay algunos taxones, no estoy segura, si es como unos roedores y unos cenartros, que aparecen, que se puede ver como ambos casos, en general en muchas asociaciones, más o menos como en los trópicos, por lo general suele pasar eso, que se presenten los dos casos, pero pues en particular, como yo hice un trabajo como tan, que incluyó el estudio de tantos fósiles, y eso pues pude verlo muy claramente en los metaterios. Estos casos pueden relacionarse con la gran diversidad de la fauna de la venta, no sé, no entiendo la pregunta, como así, también sí, por otro lado, estos casos pueden relacionarse con la gran diversidad de la fauna de la venta, pues yo creo que no, no sé si entendí bien la pregunta, pero creo que no, porque, o sea, no es que el crédito en el museo no te da una, como una noción de cantidad de especies o algo así, sino simplemente es el hecho de encontrar, te relaciona como la filogenia, o sea, las relaciones entre las diferentes especies, con la edad, entonces es simplemente encontrar una cosa muy plesimórfica, en una edad muy joven, o viceversa, creo que no estaría tan relacionada, pero no sé si entendí bien la pregunta, hay una pregunta de Javier, hola Catalina, felicitaciones por tu trabajo, tengo una pregunta respecto a cómo fue ese momento de decidir realizar un doctorado, y cómo fue la experiencia, ¿la recomendarías? teniendo en cuenta que durante el pregrado no tenemos mucha información al respecto, perfecto, sí, bueno, depende de cada persona, y depende a qué te quieras dedicar, cuando uno, pues, si te quieres como dedicar a la investigación, eso, sí, se recomienda hacer un doctorado, si no, no es tan necesario, pero ya va más en si lo quieres hacer o no, es para algunas personas puede ser difícil, para otras no, por ejemplo, a mí se me hizo muy difícil, yo me demoré seis años haciendo el doctorado, me enfermé, me dio bruxismo, me estresé mucho, pero, pero pues, hay gente que yo conozco que, que le parece súper fácil hacer un doctorado, y es muy feliz, yo fui muy feliz, pero pues me costó bastante, como, como fue ese momento de decidir, pues en realidad yo decidí, yo quería hacer una maestría en Estados Unidos, y ya tenía como unas universidades vistas, y resulta que, que no saqué el puntaje que necesitaba para el GRI, que es un examen que presentaron todo el mundo, no solamente los, los, los que no hablan inglés, todo el mundo tiene que presentar ese examen para poder entrar a un posgrado en Estados Unidos, hasta los, los estadounidenses, y yo no obtuve el puntaje que me pedían las universidades que yo quería, entonces, este, esto hizo que yo tuviera, que lo presenté dos veces, y no, no pasé ninguna, entonces, dije, voy a buscar en otro lado, y me puse a buscar como por el tema que a mí me gustaba, y encontré al doctor Goín, que fue mi director, que, que estaba trabajando un tema que a mí me gustaba, pero con unos fósiles que no eran los que yo había venido trabajando, en el, en el pregrado yo había trabajado con notongulados, que son otro grupo de, de mamíferos que están acá también en la venta, pero resulta que el, yo, pues yo le dije, quiero hacer una maestría con usted, y él dijo, no, es que aquí en Argentina no hacemos, no, no se suele hacer maestría, entonces, sería para doctorado, y, pues el tema que yo te propondría sería metaterios, y, pues en realidad yo estaba muy chiquita, yo estaba abierta a todos los temas, pues tampoco se salía mucho de mi tema, porque eran igual mamíferos, las técnicas eran las que yo quería estudiar todo eso, y entonces decidí, y, y pues encontrar la persona adecuada, es buscar, qué es lo que tú quieres estudiar, y buscar el, el director, y ya después lo de la universidad, se mira cómo se hace, o sea, es un poquito más difícil en Estados Unidos, pero, en, 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 acá en Sudamérica, o sea, en realidad Argentina, es como la, la, el lugar más importante de Sudamérica, y creo que uno de los más importantes del mundo, yo diría que el más importante, pero para no heriré, mejor digo, uno de los más importantes, eh, del mundo en paleontología, o sea, en, en Argentina hay, hay carrera de paleontología, acá nosotros no tenemos siquiera la carrera de paleontología, entonces, pues, para mí, o sea, el hecho de no haber pasado a Estados Unidos, soy como mejor aún, o sea, terminé estudiando en un lugar, espectacular para, para estudiar paleontología, y siento que aproveché cada uno de los días de esos seis años de mi vida, y siento que hice las cosas bien, y estuve con los mejores profesores, los mejores, el mejor director que pude tener, hasta los mejores amigos, fue genial, eh, no sé, pues si tienen, yo tengo una, un blog que se llama Colombianas de Ciudcia, que es más orientado como a mujeres, pero también lo pueden consultar los hombres, hace mucho no lo actualizo, pero, ahí oriento un poquito cómo hacer para aplicar a los, a los posgrados, y eso no sé si lo, lo quieren revisar, no me acuerdo cómo es el, lo has que ir acá, lo busquen así en Google, esperen a ver si, pero no tengo bien la, para que puedan consultar un poquito más de eso, no es que yo quiera excluir a los hombres, pero, bueno, ¿alguien tiene más preguntas? aquí lo encontré, ya les mando el link, voy a poner aquí el link, listo, ese será más como orientado a las, a las mujeres, pero igual la información sirve, hacen un montón de generos lactales, igual siguen que, que podemos agregar algo, me avisan, es muy difícil dedicársela para la entera de la gente en Colombia, lo difícil, no es que sea difícil, el problema es que, hay muy pocos lugares donde, o sea, como instituciones, para las que tú puedes trabajar, y sobre todo, si por ejemplo, a uno no le gusta la docencia, que no es mi caso, a mí sí me encanta la docencia, va a ser un poco difícil, porque no hay institutos, institutos que se dediquen, por ejemplo, solo a investigar, sino que sí o sí tienes, que estar como en una universidad, y ser profesor, y paralelamente investigar, entonces es un poco difícil, sería, si hubiera más instituciones, para, o sea, que tuvieran paleontólogos, sería súper bueno, porque tenemos un potencial enorme, en paleontología, o sea, hay muchos fósiles, hay muchos lugares por explorar, de hecho, yo he conocido gente que, que me ha reclamado, que por qué no han ido a la localidad, no sé qué, que eso no hay, lo ha explorado, no es que, sí, o sea, todas las localidades son súper importantes, pero es que no hay gente, no tenemos casi paleontología, o sea, tenemos paleontología, paleontólogos, muchos para, para lo que, como para niveles históricos, actualmente, hay mucha gente, como de mi edad, gente joven, que se está dedicando a esto, pero, no tenemos tantos, por ejemplo, como en Argentina, o sea, en Argentina, tú tienes un museo, en cada pueblo, y en cada museo, hay unos cuantos paleontólogos, entonces, pues, o sea, la idea sería como que tuviéramos, un poco más de oportunidad, de instituciones, que le den un poquito más de importancia, a la paleontología, pero, pero hay mucho potencial, y yo diría que necesitamos más paleontólogos, de pronto, con el tiempo, nosotros mismos podemos generar como esos espacios de oportunidades laborales. Para determinar las posibles redes tróficas de los organismos estudiados, solo se toma en cuenta el tamaño de los mismos, o existe el registro fósil de depredación. Sí, más que todo el tamaño, como tú dices, es como para el tamaño de presa, ¿cierto? O sea, para el tamaño de presa, pues, el tamaño, hay como unas gráficas, unas ecuaciones que te permiten relacionar un poco cuál sería el tamaño correspondiente, pero además, si hay algunas marcas de depredación, es un poco difícil de, por ejemplo, diferenciar si haces una, si tienes una marca de un canino, por ejemplo, de uno de estos esparazontes, de pronto podría llegar a ser muy parecida a la de un, otro, de un reptil con un diente de tamaño parecido, pero entonces, se hace un estudio mucho más profundo para poder, se toman unas medidas como de geometría, el amor de esa marca, todo eso, para poder determinar cuál posiblemente fue el, el que lo mordió, pero son más poquitos los, los restos que tienen estas marcas, pero, si las, algo que no me quedó muy claro, es que la mayoría de, por encima, llamados dientes de sable, me estoy equivocando, son metateridos, no, este es un caso de convergencia evolutiva, que es cuando, cuando encontramos, rasgos muy parecidos en especies, que no tienen ninguna relación, por ejemplo, bueno, es que se me ocurre ahorita solamente el caso del esmilodón, entonces, bueno, en el esmilodón, el esmilodón es un, 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 mamífero uterio, placentario, o sea, ni siquiera está cerquita de ser un, de estar relacionado, eh, desarrollaron pues estos dientes, esta morfología de los dientes, pero si ustedes van a ver el cráneo más de cerca, el único que se parece en ese, en el, en los dientes un poquito en la morfología, acá en la síntesis, pero ni siquiera, y en el cráneo tienen una estructura muy diferente, es simplemente en la naturaleza pasan estas cosas muchas veces, o sea, no están relacionados, y el esmilodón no es un etaterio, es un felido, eh, porque son, um, euterios, alguien tiene más, ay, alguien me saluda desde la Tatacoa, Rubén, ay, hola Rubén, Rubén es del Museo de, de Historia Natural de la Tatacoa, que es un museo muy lindo cuando pasen la pandemia, por favor vayan, que es un museo muy bonito que queda allí en el desierto, y tienen unos fósiles espectaculares, que pueden visitar todos, eh, el creído es el que sucede cuando se encuentran morfologías primitivas en épocas recientes, y el museo al contrario, es al revés, cuando encuentras morfologías muy primitivas, o sea, plesimórficas, en, en épocas más recientes, este es museo, y creído sería cuando hay, como, mucha, como, puntos de diversificación, altas tasas de diversificación, o sea, cuando encuentras, eh, taxones como actuales, o morfologías muy, muy, menos primitivas, en, en épocas como un poco más antiguas de lo que se esperaría, tal, lo que tú dijiste, pero al revés, Antonio, Eliseo, ¿qué más? ¿Alguien tiene más preguntas? Bueno, creo que no hay más preguntas. Creo que no. Bueno, entonces ya para cerrar, pues, te agradecemos de nuevo, de nuevo, y a todos los que te vas a presentar esta tarde, eh, con ciertos problemas técnicos, pero pues, ay, perdón, bueno, greatắm, y para seguir operación, todoüşério, y nos acompañamos,